Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi nuevo video. Hoy me encuentro en el estado de Oaxaca, donde voy a conocer un poquito más sobre la producción de la bebida tradicional mexicana, mezcal. Acompáñame a vivir esta experiencia. Me encuentro aquí con Roberto, que es mezcalero, y él hoy me va a acompañar para descubrir un poquito más sobre esta bebida. Hola a todos, ¿cómo están? Buen día. Efectivamente, estamos aquí acompañando a Caterina, estamos muy contentos de recibirla. Y este día nos encontramos en una fábrica como muchas que hay en todo Oaxaca o todo en la zona de denominación de origen del mezcal. Una fábrica artesanal de mezcal que se le conoce también como vinata. O como palenque. Como bien le comentaba, nos encontramos en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Esta es la destilería Tierra de Jaguar, donde actualmente se producen dos marcas de mezcal. Una es Tovalindo y otra es Tierra de Jaguar. En todo proceso de producción de bebidas alcohólicas en el mundo, el proceso del mezcal inicia también desde campo. Y es en un lugar como este, que podemos ver aquí, magueyes pequeños o agaves bebés, donde pasan alrededor de un año en esta especie de camas de agave, donde se les dan los cuidados necesarios. Una vez que ya tenemos los agaves aquí crecidos, se establecen en plantaciones ya como tal comerciales, como la que podemos ver más hacia atrás. Entonces, una vez que los agaves ya tienen la edad y el tamaño suficiente, las trajemos a campo y los establecemos en una plantación. En este caso estamos viendo un agave espadín, que se le conoce con el nombre científico agave angustifolia jau. Es el agave más utilizado para la producción de mezcal en todo el territorio que es Oaxaca. Hablando en términos de edades, para poder producir el mezcal como tal, debe de pasar cierto tiempo para poder aprovechar la planta. Así como en el tema del vino, se tiene que madurar la uva, alcoholes de papas, tienen que ser papas maduras. Así los demás destilados en el mundo de bebidas alcohólicas, es el caso del mezcal, que tienen que utilizarse plantas maduras. Sino que necesitamos alrededor de 7 a 8 años para poder utilizar una planta de agave y poderla transformar en mezcal. Entonces, es así como el espadín es la planta que tarda menos tiempo en madurar, alrededor de unos 7 a 8 años. Hay variedades diferentes como un tepestate, que tarda 18 hasta 28 años en madurar en la planta. ¿El sabor de mezcal y calidad de mezcal depende de cuántos años tiene la planta? Sí, fíjate que sí. Depende de cuántos años tenga la planta, son sabores totalmente diferentes por variedad de agave. Estos son todavía pepes, ¿correcto? Correcto. Esos todavía no sirven para mezcal. Por ejemplo, ¿este ya va a servir o todavía también no? No, le faltan todavía 6 años. ¿6 años? Sí. Una vez que las plantas, como platicábamos, están maduras, las plantas tienen que, como tal, coserse. En el proceso de cocimiento lo que hacemos es, todos los azúcares que tiene la planta se vuelven asimilables a través de la cocción. Y es en un horno como este, que es un horno cónico de cámara, donde se colocan todas las piñas aquí alrededor de estas piedras. Se le prende fuego, se tapa como tal y durante unos 7 a 6 días se está cociendo aquí el agave. Este horno que estamos viendo aquí es más como estilo prehispánico, me imagino. O sea, sí, esta receta va todavía desde antes. Exactamente. Porque me imagino que ya hay procesos de preparación de mezcal mucho más como mecanizados, ¿no? Exactamente. Esta es una fábrica artesanal y este es un horno como el que hace muchísimos años se ha venido cocinando el maguey. Actualmente, como bien lo mencionas, existen ya hornos ya mecanizados que son a través de calderas, a través de vapor, cámaras de acero inoxidable, donde se coloca el agave y está cocido en cuestión de horas. Y aquí se cuece en cuestión de días, pero en proveedores industriales lo tenemos en cuestión de horas. ¿Cuál es la diferencia? O sea, si me dices que con el otro horno es más rápido y todo esto, ¿el sabor? Exactamente. ¿El sabor se cambia? Acaba de dar en el clavo. El sabor cambia. En procesos como tal, en metal, el agave pues está realmente cocinándose al vapor y sale sin los aromas de la tierra, no tal lo que se cuece, sin el saborcito a humo, sin el saborcito de la madera. Ahora, como en el tema de la cocina, también aquí tiene mucho que ver la madera que se usa. Hay maderas duras que tienen ciertos humos dulces, humos picosos, es el caso también del agave. Nosotros usamos una mezcla de la casa, de maderas, usamos únicamente madera de ensino y de mezquite, hacemos una mezcla de maderas. Entonces nosotros con la mezcla que tenemos de maderas, logramos tener humos dulces y sutiles que no son tan escandalosos. Y cuando lo tomamos en copa, es un mezcal con muy ligero toque a humo, pero te arrastra todo el sabor de las piedras calientes, de cómo viene la madera, del humito. Como está caliente, se quema también un poco de maguey. Entonces también el humo que desprende el propio maguey que se quema, eso es lo que se arrastra en un horno como este. Este horno está ya un poquito modificado para obtener algunas mezcales ya especiales. Este horno puede calentarse hasta 800 grados, imagínense. Pero no hay como una medida exacta hasta que debe llegar. Las personas que trabajan aquí ya saben que va bien. Aquí estamos viendo el agave como tal cocido, ya lo tenemos recién sacado del horno realmente. La verdad es que es muy dulce, me gustaría que lo probaras. ¿Se puede probar así? Sí, esto es un dulce realmente, esto es miel. ¿Está rico? Como se toma madera, sí. Entonces imagínate, de esto es lo que se fermenta y de lo que se obtiene en mezcal. Y tú así comes, así cuando es como... Sí, realmente, esta es una miel que también por su contenido calórico, como se llamarlo así, es una miel dietética que es muy asimilable por el organismo, y que no te genera problemas. Este es el agave cocido o la miel de agave, la pueden realmente consumir todo el mundo. La palabra mezcal proviene de náhuatl, mezcale, que se traduce como maguey cocido. Es un molino, es un molino de piedra que se le conoce como taona. Una vez cocido el agave, se coloca en este molino y se pone una atracción, en este caso puede ser un caballo, puede ser algún animal de tiro, se le llama, o sea que jale, y empieza a dar vueltas y empieza a moler y a machucar todo el agave. En esta fábrica tenemos dos estilos de molienda, tenemos el estilo de molienda que es tradicional, como este, pero también tenemos una máquina que te hace el tema del molido también muy bien, lo muele muy bien, y además es una máquina eléctrica de acero inoxidable que no contamina, y que en segundo lugar, pues evitamos que el pobre caballito, pues esté cansando, esté sudando, entonces mejor optamos por comprar una máquina que te hace el proceso de molienda, y que no afecta en cuanto a sabores. Miren, este es maguey molido. Así queda. Estamos ahorita en la zona de fermentación. En esta zona, una vez molido el agave, lo traemos y lo colocamos en tinas como esta. Las tinas que están recién molidas son estas, que están aquí. Estas son tinas que se acaban de moler el día de hoy. Y las tinas que están aquí atrás, las que tienen agua, como es madera y la fermentación se hace en madera, si dejáramos las tinas totalmente secas, pues se desedatarían y en su momento regarían todo la miel de agave, que es lo que queremos fermentar y del cual obtenemos el mezcal. Los microorganismos encargados de la descomposición o de la transformación de los azúcares de los agaves, los transforman en alcoholes o en mezcales en este caso. Entonces, los microorganismos encargados de la descomposición de los azúcares del agave son las levaduras, son fermentaciones alcohólicas a través de levaduras. Son levaduras, en este caso, naturales. Existen levaduras ya comerciales o existen formas en cómo acelerar fermentaciones de agave para obtener mezcal más rápido. Sin embargo, nosotros en esta fábrica optamos por el tema más artesanal posible. Es por ello que nuestras fermentaciones se hacen con las levaduras que de manera natural hay en el medio ambiente. Se le conocen también como levaduras de generación espontánea o levaduras salvajes. En una tienda como esta se coloca el agave, se le pone cierto contenido de agua y es entonces cuando el maguey empieza a fermentarse. Empieza a fermentarse con ayuda de las levaduras durante 12 días. ¿Y estos hornitos que vemos aquí atrás? Este es el área de destilación. Entonces, una vez como tal fermentado el tepache, tenemos que traerlo a estas ollas. Se le coloca, ahorita están desarmadas, pero se le coloca a todo el equipo. Entonces, es un alambique. En este caso, un alambique es un instrumento para separación de alcoholes o de mezcales. Si bien en tina llegamos a tener concentración de 12%, tenemos nosotros que separar ese mezcal que está ahí en la tina a través de una destilación. Entonces, se coloca todo el mosto, ahora se llama, todo el mosto se coloca en estas ollas, se le aplica calor y se destila. En la primera destilación obtenemos ahora, en tina tenemos concentración de 12%, aquí ya en estos resultados de la primera destilación llegamos a tener concentraciones alcohólicas de unos 25, 22, 23%. Para hacer mezcal, necesitamos como 40, ¿verdad? Necesitamos 35. El mezcal es una bebida con denominación de origen, que incluye alrededor de actualmente 8 a 9 estados de la república. Dentro de esa norma, ahí tienen los parámetros de lo que es mezcal y lo que no es mezcal. Para que pueda ser mezcal, tiene que ser doblemente destilado, con una concentración mínima de 35 gramos. Y máxima de 55, en esa concentración. Yo creo que con el mezcal ligero ya te empiezas a bailar, ¿no? Estas son las válvulas de desagüe. Una vez que se destila, le abrimos a la olla y ya salen todos los desechos. Agaves hay en todo el mundo. Ahora, pero de todos los agaves en todo el mundo, en México está el 70%. Bueno, es lo que no sabes. De ese 70%, Oaxaca tiene la mayoría de agaves que son aprovechables para producir mezcal. Todo lo que me decía, si bien existen otros estados que dicen que son mezcaleros y que se dedican a la producción de mezcal, está bien. O sea, algo del mezcal que es que se puede replicar. Sin embargo, el tema de la tradición mezcalera, el tema de la ancestralidad en la producción de mezcal, está más arraigada en el estado de Oaxaca. O sea, Oaxaca viene haciendo mezcal desde hace muchísimos años. Hablar de una fecha exacta sería mentira, porque realmente ni los historiadores ni antropólogos saben todavía. Ahora se reconocen tres categorías de mezcal. Mezcal, que es mezcal industrial, que se conoce nada más como mezcal, mezcal artesanal. Y mezcal ancestral. El mezcal ancestral es un mezcal que por su proceso de producción es más o menos parecido. Sin embargo, la fermentación puede ser en pieles de animales. La destilación se hace en ollas de barro. La molienda se hace con mazos, o sea, con mazos de madera. Pero ahora bien, son procesos que están tomando relevancia aurica. Ahora, del 100% de mezcal que se produce, el 80% o 85% es mezcal artesanal, la categoría artesanal. Y los demás se lo dividen entre el industrial y el ancestral. Ahora, Oaxaca, como te digo, como bien dices, si vas a probar un mezcal, pues dices Oaxaca. O sea, realmente, para el mundo, mezcal es Oaxaca. Como tequila es Jalisco. Como tequila es Jalisco. Y eso que hay tequila en Guanajuato, hay tequila en Panaglipas, hay tequila en otros estados de la república. Pero pues tequila es Jalisco. Así mezcal es Oaxaca. Por el tema de que aquí tenemos la ancestralidad y la tradición. La riqueza de mezcales que hay ahora, o sea, la gran variabilidad y diversidad de agaves. Es tan complejo la producción de mezcal actualmente, que si producimos un, si tenemos un solo lote, digamos, si tenemos 100 plantas de maguey y esas 100 plantas las distribuimos en diferentes regiones, el mezcal obtenido va a ser totalmente diferente. Ahora sí vamos a pasar a la parte más interesante. Exacto, la parte divertida, que es probar esto. Bueno, en este momento voy a darle a probar un mezcal tobalá. El tobalá es un agave silvestre, que también ya se cultivó. Pero es de los agaves como que, pues, favoritos de muchas personas. El tobalá como tal. Es un agave silvestre que pasó 12 años en campo para poder ser aprovechado. Este es el auténtico vasito mezcalero, ¿no? Se le conoce como Cali Güey. Entonces, si bien es un vasito de veladora, o sea, reciclado, pero en el fondo tiene una cruz. Entonces, la manera correcta de tomar mezcal, el mezcal como platicamos, es una bebida, pues, realmente ceremonia también de respetar a la tierra. Pues, normalmente, antes de tomar un poquito, tienes que tirarle unas tres gotitas al piso para regresar un poco a la tierra, lo que produce. Ahí está. Ya con eso le regresas a la tierra un poquito y ahora sí, salud, ¿no? No tengo que olerlo para decir que olores tan ricos, ¿no? Sí, adelante. Por ejemplo, lo típico, muchos dicen, ¿cómo se prueba el mezcal? ¿Cómo se degusta? Entonces, realmente, como es una bebida alcohólica, el primer trago tiene que ser muy pequeño y pasarla por toda la boca para que también el cerebro le llegue la señal de que, oye, viene algo diferente, algo interesante. Viene fiesta. Exactamente. Y de ahí el segundo traguito es un poquito más generoso, ¿no? Y después, en el tercer traguito ya lo tomas un poquito ya más, pero entonces es en el gusto y luego es en el retrogusto. O sea, cuando lo tomas y luego, ¿no? También lo que te regresa. ¿Sería probiáticamente? Ahí te va. Ahí te va. Te van a pensar, no sé qué, pero es que soy alcohólica. Realmente no tomo, pero en Oaxaca, si estás, no se pueden tomar mezcal. Exactamente. Es como la ley. Es la ley, exactamente. Y además, ¿por qué se conoce, no? Ahora, este es un tobalá, pero es un tobalá de aquí, de esta fábrica, de aquí, de Tlacolula, ¿no? Producido acá. Pero ahora sí probamos un tobalá de otra región en Oaxaca, como puede ser Sola de Vega, como puede ser San Carlos, Yautepec. Son, a pesar que es el mismo tobalá, vamos a decirlo así, los sabores son diferentes. Lo rico es de lo que se queda después. Ahorita ya lo invieso sentir. Las primeras notas son de un sabor. Después, con el proceso de descomposición, porque si bien tenemos la saliva, las rapilas gustativas, entonces, cuando le metemos, tomamos y hacemos esto, le metemos oxígeno, también se oxidan en boca y te empieza a dar otros sabores diferentes. O sea, por eso los primeros sabores, los segundos sabores, el retrogusto después de esto, lo que te regresa, ¿no? ¿Con qué se toma mezcal? Porque mezcal no se toma con limón, lo que yo sepa, que es con naranja, ¿correcto? Y también con el sal de gusano. Sal de chikatana o sal con chapulín. Exactamente. Pero ahora, hay agaves que son tan complejos que lo ideal es tomarlo solo. O sea, si lo quieres acompañar, es un vaso de agua y estar tomando agua y mezcal. Pero ya en tema de agaves silvestres, o sea, realmente es solito con agua. Es todo, ¿no? O estás comiendo, o sea, por ejemplo, esto es como para marisco. Es como marisco, son comidas que no sean tan escandalosas. Pero acompañas con tu mezcal. Lo acompañas. Bueno, gracias, Roberto, por hacer este recorrido, por mostrarnos cosas tan interesantes. Espero que ustedes también hayan aprendido algo nuevo con este video. Así es. No, gracias a ti por la visita. Gracias a ustedes por estarnos aquí escuchando. De cualquier forma, si tienen más dudas o más preguntas de mezcal, por todo gusto las respondemos a través del tícol. Les voy a dejar ahí en la cajita los datos de mezcal. Y ahí subimos de repente contenido de mezcal para que sigan atreendo. Bueno, eso fue todo para el día de hoy. Espero que les haya gustado mi video. Les mando muchos saludos y tomo el mezcal. Salud. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!